¿De dónde vienes? Ah, ok. ¿Y los productos de aquí los fabrican o cómo vienes? No, vienen de Michoacán. ¿De Michoacán nos traen? Sí. ¿Y cómo les ha ido en otros años? Pues, regular. ¿Y qué esperan para este año? Pues, a ver si nos va mejor. ¿De qué precio pueden... No, sí, son de diferentes precios, ¿sabes? Por decir, estas son de a veinticinco como estas. Tazas de quince pesos, veinticinco, este plan, las tasas de a quince, así, ciento sesenta, así. Ok, precio muy variable. Sí. ¿Y qué es lo que más le llama la atención a la gente? ¿Las cazuelas grandes o qué es lo que más buscan? No, cazuelas chicas, casi grandes, muy pocas, la gente que... Que las compran. Sí, que las compran. Sí, que las compran, este, compran más chicas que grandes. Ok. Que ahorita yo creo que por lo mismo de que, pues, como que, este, este, casi ya las familias son muy pequeñas, tres, cuatro hijos. Sí. Sí, ya no hacen mucho. Son muy pocas las personas que dicen que, que, o sea, se llevan una cazuela grande para, para, ahora, para Navidad, este, para hacer un mole, este, sí. Bueno, pues, como podemos ver, una gran cantidad de productos los que se venden en la Feria del Hueso, desde cazuelas de barro, ropa, así como juguetes y, y discos de música, este, además las tradicionales cañas de azúcar que no pueden faltar en la celebración del Día de Muertos. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva. Gracias. 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 Gracias.